El GAT provincial de Cotopaxi y la cooperativa SAC firmaron el convenio de cooperación para capacitar en temas financieros, economía popular y fortalecer las cajas de oro comunitarias. Asimismo, la cooperativa hizo la donación de 50 kits dirigidos a los damnificados del subtrópico de Cotopaxi. Por eso en esta mañana hemos venido muy complacidos, el equipo de la cooperativa, entonces nosotros estamos muy contentos, gracias a Jorge por haber abierto en verdad la puesta, ¿no es cierto? Creo que es la primera, pero bueno, en Gambato, en Tungurahua, estamos sembrando arbolitos en coordinación con el Consejo Provincial. Bueno, acá vamos a capacitarles, para nosotros es una alegría, por favor, muchísimas gracias. Repito, y otra vez más. Bueno, para concluirle, todo el mundo sabemos que la lluvia, el aluvión nos afectó Quito y también la provincia de Cotopaxi. Y bueno, los ecuatorianos del mundo estamos medios, medios, como quien dice el pueblo, somos salados, ¿no? Bueno, encima de la pandemia, encima de los problemas que hemos pasado, viene la aluvión y los muchos compañeros tienen que partir de ese mundo. Y también dicen que en Quito hay mucha saturación de las ayudas, de las ONGs, de las personas, no sé, tal vez las cooperativas, no lo sé. Pero nosotros también hemos pensado en entregarle unas 50 fundas de kit a nombre de la cooperativa. Es un esfuerzo de todos los empleados. Queremos entregarle a la Provincial de Cotopaxi para que ellos a su vez lleven para, como se llama, para la maná. Creo que están más adaptados por ahí. Para la cooperativa SALG es un honor estar presente en este tipo de actividades. Es un trabajo conjunto que nosotros realizamos, justamente como nuestro gerente nos manifestó. Es una reactivación económica que necesitamos hoy en este momento. Y debe ir esto a la mano con la capacitación y con la inducción respectiva en el sistema financiero o en la metodología de créditos o en la capacitación del financiero para nosotros poder administrar de la mejor forma nuestra situación económica. En esta situación que nosotros llevamos, atravesamos la crisis financiera, entonces más que nunca necesitamos capacitarnos y manejar de la mejor forma nuestra financiera. Con estas pequeñas palabras, señor prefecto, agradecer por esa apertura que nos dio a la cooperativa SALG para poder apoyarnos conjuntamente y ser parte de la reactivación económica. Qué bien con la cooperativa que tiene una tradición de 40 años que hayamos vinculado. Hemos tardado un poco, pero bueno, más vale tarde que nunca, dice. Hemos vinculado para que compartan la experiencia de ustedes. ¿Cuál es de las fórmulas de sistemas de ahorro? El sistema financiero y ese conocimiento que tengamos, compañeras, nadie nos quita. Es de ustedes, compañeras, para su familia, para su caja solidaria, para su vecino, para sus hijos y nietos. Porque el sistema de ahorro que enseñarán, compañeros, el bienestar de ustedes, no es del prefecto, no es del gerente, no es de los empleados. Es un sistema que tienen que empezar a impulsar ustedes, compañeras. El gobierno provincial creyó en estas cajas solidarias. Por eso tenemos 20 cajas solidarias en este momento. Agradecerle a ustedes por creer en nuestra gestión. Yupay Shane, muchas gracias. Siempre creo en la gente, siempre creo en la capacidad local, en la capacidad de la producción, en la capacidad nuestra, especialmente las compañeras.